muchos pensaron que como era un hombre joven voy a recibir esta primera llamadita buenas noches, dígame buenas tienes que colocarte en un mejor lugar Agustín Sánchez para poder porque la voz tuya la estoy escuchando de ultratumba a una voz tan clara como la tuya ahora si te escucho bien te das cuenta que yo por el tono de voz conozco a los líderes comunitarios creo que pocos comunicadores aquí periodistas tienen esa facultad dime hermano ¿cómo está usted Pitágoras? todo bien buenas noches el pueblo de San Francisco de Macorí hola Pitágoras espérate Agustín dile al pueblo Agustín espérate un momentito dile al pueblo pero Pitágoras que recorrimos tanto barrio luchando por ello buscando reivindicaciones mejorarlo recuerda cuando lo recorríamos palmo a palmo y que rendimos un servicio en el ayuntamiento que lo único que dejé fue obras y mucha gente buena beneficiada no, no, claro usted nunca ha abandonado la lucha en San Francisco de Macorí y me acuerdo cuando vine a arranque me acostaban de cuestiones de baila de droga usted sabe lo que es y yo no eso es mi vida eso y si no por usted me meten un gancho con otro compañero imagínese siempre recuerdo eso y le digo eso a varios amigos usted hizo eso yo estoy yo soy suyo dígame con la inquietud Pitágoras que el señor síndico lleva la misma trayectoria de Alegría donde en la avenida Libertad está desbarazando acera contiene la ADN estando bueno y aquí hay varios sectores San Francisco de Macorí que necesita acera y contiene la ADN y no va entonces está acabando con todos los árboles en la avenida Libertad yo no estoy oye mi amigo Juan Agustín Sánchez yo no estoy de acuerdo con que se deforeste yo soy parte de una política de bloc varilla y cemento que no entiendo cuando necesitamos áreas fíjate que Alemania Suecia Holanda todos Reinos Unidos la Unión Europea tiene bulevares para que la gente camine se refresque tome aire y el único delito que la avenida Libertad tenía que era refugio de pobres de toma de choferes de gente de la clase humilde que si me sentaba en los banquitos y parece que a los dueños del comercio de toda la avenida Libertad le molestaba ver a esos pobres ahí y el día anterior hizo que los sacaran a palos yo lo que le recomiendo al alcalde ya que quitaron los árboles haga lo siguiente siembren árboles nuevos que no crezcan tanto pongan ya que ustedes quieren tener un bulevar ahí pongan unos banquitos ecológicos colóquenle unas mesitas para que la gente pueda sentarse en ese bulevar y sea conversatorio en la noche para en vez de tener atracadores tengamos un pueblo sentado ahí cogiendo fresco despejando la mente es una humilde que tengo ahora todos los síndicos que llegan aquí a San Francisco de Macorí hacemos mismo en la avenida Libertad se meten ahí a levantar todas las series con tenes aún tan no buenas y todos los socios de San Francisco de Macorí que ya usted sabe que andan en los diferentes sectores aquí en San Francisco los semáforos no siguen el señor síndico si no puede resolver ese ese acuerdo que hizo San Francisco de Macorí que que renuncie lamentablemente que renuncie y ponga a otras personas que tengan capacidad para cumplir con todos las necesidades de San Francisco de Macorí muchas gracias Cristiano por darme la oportunidad el programa es tuyo pues yo le voy a dar un consejito al alcalde y a usted de los grupos populares Agustín deja que le hagan todo a los ricos pero pida que vaya también a los barrios para que le toquen mitad y mitad es mi humilde consejo porque después van a decir que ustedes enviden a los ricos dejen que le hagan a todos los ricos pero háganle algo a los pobres también si yo para que ustedes lo recuerden como el el alcalde de los pobres el otro fuerte de los empresarios todo el mundo sabe que tiene su programa y buscaba sus millones para quedar bien respaldado después que se fuera del poder y eso fue lo que logró ahora usted que es millonario empresario no se tira a los pobres en contra que los pobres son los que sudan se dan empujones se contagian de COVID y van a votar por usted y fue lo que lo pusieron guay los ricos no votan por nadie los ricos están con el que llega el poder no importa quien sea porque el empresario tiene un dios que es el dinero llévese de mí y va a llegar lejos buenas noches dígame usted buenas noches Pitágoras cómo estás te habla tu amigo el chino del municipio de La Guara fresco el chino está vivo gracias a Jesucristo dime chino tenía tiempo que no me comunicaba con usted no no yo dije ya el chino yo dije ya el chino lo nombraron me nombraron al chino y lo perdí lo digo yo cuidado sea el chino una brisa de COVID se lo llevó no yo me cuido Pitágoras yo soy un tipo que yo cumplo con la ley yo ando con mi mascarilla de arriba abajo con alcohol con jabón de cuava con todo encima así posible y no me aglomerro el sitio eso lo garante nada más le voy a aconsejar una sola cosita chino ande con mascarilla ande con guantes ande con todo guarde distanciamiento pero ande con Dios en su corazón y no le pasará nada tire para adelante dígame ese es el primero que está conmigo Pitágoras yo creo que lo más yo creo que lo más conveniente que este gobierno haga es lo que están haciendo los países desarrollados con esta cuestión del COVID porque esto va en aumento en todas partes yo creo que lo más aconsejable para mí sería que los grandes negocios nocturnos no cierren a las 9 de la noche desde las 9 desde las 7 para que no haya chance de bebedera de lunes a domingo y que la gente pueda caminar en las calles libremente porque no va a haber contagio Pitágoras contagio van a haber van a haber como quiera pero no van a haber esas aglomeraciones en sitios trancados y donde sea para que la gente se pueda recrear Pitágoras porque mire en una prisión que no he metido ahora esto no es fácil usted no puede salir a ningún sitio porque te entran a culatazo y te suben en una trapo camioneta en una vaina para joderte entonces ahora te joden con una multis que tú corres el riesgo de que te contagie con un paquete de game eso es verdad oye la interpretación que yo doy lo que tú dices que se permita la libre circulación que la gente pueda trabajar libremente aunque la cuestión de juntarse en lugares para bebedera la cuestión de juntarse en lugares para compartir que la cerveza que la cuestión eso esté prohibido porque ahí es que está el problema y este es un pueblo corrupto tú no te das cuenta que la gran cantidad de contagios porque el dominicano se ha desatado como tenía siete meses preso ahora vamos a beber vamos a una gallera vamos a un cumpleaños y ahora todo eso es clandestino y ahora está como el que está vendiendo droga agachado hay que dejar a la gente tranquila usted en familia quiere contagiarse bueno pues si usted no toma la medida jódase y lo enterramos si yo fuera el gobierno pusiera una funeraria nacional lo que son las funerarias municipales le doy recursos vamos a dejar que cada quien se cuide y el que no se cuide que lo entierre y óyeme Pitágoras y óyeme Pitágoras si el gobierno se descuida y el pueblo principalmente se descuida como va esto en aumento aquí en el país está aumentando y la gente lo está cogiendo de relajo aquí no van a estar tirando como estaban tirándolo en Europa por paquete estoy de acuerdo estoy de acuerdo pues chino no desaparezca que yo pensaba que el COVID te había llevado gracias buenas noches buenas noches Pitágoras ah ese otro fijo ese Agustín Paulino todos los guapos díganmelo Pitágoras es Agustín de la muerte arriba donde no arreman las calles en las aguas botándose por tu aparte tanta gente necesitaba el presidente viene ahora en Callejón Castillo eso no hay quien cruce por ahí Pitágoras que ustedes quieren del presidente pidan por esa boca que el presidente no no los aires en primera segunda tercera todo eso está debaratado con todos los barrios en todos los barrios y toda parte ya usted sí claro porque eso es lo que queremos y todos los caminos de sacar las producciones de los campos que están todos deteriorados también estoy de acuerdo con usted muy bien pues ya usted se ha explicado ahora que el papá Dios nos siga bendiciendo amén igual para ti muy bien entonces miren con el primer comentario de esta noche los PLDistas de Danilo Medina y el PLD de la estrella morada porque ahora hay un PLD verde que se llama como que se llama el de Leonel como se llama el FUPU así no es que se llama no no esa no es la fuerza del pueblo FUPU no es AF LP Leonel Fernández presidente o como que se llama el partido ese me he olvidado por lo que saqué un 4 me he olvidado FR como que se llama directores la fuerza de Leonel ah como la garza del pueblo muy bien vamos arriba entonces si buenas noches adelante yo quiero hacer yo quiero hacer un comentario sobre lo que el señor le estaba diciendo hace como alrededor de 3 a 4 minutos que es sobre los bares en la avenida libertad los bares están cerrados o sea lo están cerrando y en la salida están abiertos normal o sea que hay personas allá que se sientan normal a beber y a cosas pero lo voy a poner más sencillo hay personas que viven de noche es decir trabajan de noche tienen familia que van a tener de noche y esas personas no consiguen en el día a suceder a su familia sus hijos gritando de hambre comida como lo pueden suceder o sea como le pueden ofrecer comida o un trato que van a hacer esa nueva persona van a coger para la calle entonces lo que vamos haciendo somos nosotros que andamos en la calle que nos pueden atracar nos pueden mirar por cualquier lado hasta nos pueden dar un mal golpe por conseguir el pan de cada día la situación es que quizás no sea que ellos quieran o no es que la situación lo amerita muchas gracias yo tengo la solución para eso el presidente lo que tiene es que permitir que ustedes laboren y que respeten el distanciamiento y que el horario ahora en navidad se extienda que en vez de ser a las nueve sea a las once para que ustedes se la puedan buscar eso es lo que yo pienso y se le cayó la llamadita caramba dice que no pueden vivir y entonces la gobernadora le prometió a estos muchachos que quedan en la zona norte incluyendo a San Martín de Porre a toda la Javiela 27 de febrero se reunió con todos esos jóvenes y le dijo si ustedes van a laborar y a las nueve menos cinco no es que ustedes van a cerrar porque son muy pocos cierren 15 o 20 minutos antes para que no lo agarre el toque de queda entonces después dice que no entonces gobernadora yo creo que hay que flexibilizar usted la representante del poder ejecutivo hable con el presidente de la república